El espectacular romance entre la top model Gigi Hadid y el cantante británico Sain Malik terminó. Así lo confirmaron ellos mismos al apoderarse de sus redes para revelar la noticia por medio de un mensajes en sus cuentas de Twitter. —Gigi y yo tuvimos una relación increíble, amorosa, divertida y tengo un enorme respeto y adoración por Gigi como mujer y como amiga, dijo el ex integrante de One Direction. —Por su parte, la modelo escribió, —Las declaraciones de rupturas parecen poco personales a menudo. Estaré eternamente agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones que Zeta y yo compartimos. No quiero nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como el amigo por el que siento un inmenso respeto y amor. —En el último tiempo, el cantante, de 25 años y la modelo, de 22, habían dejado de aparecer en público y la última vez que fueron retratados juntos fue el 29 de enero en Nueva York. —Esta no es la primera vez que la pareja se separa. En enero de 2016, la pareja se había dado un respiro en la relación. ¿Habrá nueva reconciliación? —Esta no es la primera vez que la pareja se separa. Enero de 2016, la pareja se separa. Enero de 2016, la pareja se separa.